Ok, buenas noches. Primero que nada, gracias a la gente de SEALE por la invitación. Y bueno, yo voy a tratar de, en estos 45 minutos, tratar de hablar un poco de lo que es las enfermedades que impactan en la reproducción. Es retador porque es corto tiempo como para hablar de muchas de las enfermedades, pero también quiero dedicar un poco de tiempo a la parte final, en donde quiero hablar de lo que es un poco la prevención y cómo poder ayudar a disminuir este impacto. Entonces, sin más, quizás algo de lo que más hoy preocupa es un poco por qué no quedan más vacas preñadas. Y algo de lo que se ha visto con trabajos en tanto en ganado de carne como en ganado de leche, es que parece ser que el problema no es de fertilidad, no es de fecundación, no es de la unión del óvulo con el espermatozoide. No es por aquí el problema, sino que lo que se piensa es más, o más bien lo que se tiene en los trabajos, es la muerte en los primeros siete días y prácticamente también en los primeros 25 días. Es aquí donde está el por qué no podemos preñar más vacas. Parece ser que la fertilización no es un problema y sí la muerte temprana en esos primeros siete días y hasta los 25 días. También hay otra mortalidad que se puede llegar a presentar, sobre todo después, obviamente no es cuando uno hace el diagnóstico de gestación, pero si comparamos en porcentaje, muchas de las veces es inferior a lo que se pierde en estas etapas. Entonces, hay cosas infecciosas que conocemos, hay otras cosas que pueden ser nutricionales, otras cosas que hoy, por ejemplo, en ganado de leche hemos descubierto halotipos, o se han descubierto, perdón, halotipos, que pueden también provocar una muerte embrionaria. Entonces, hay cosas que conocemos, como algunas de las enfermedades infecciosas de las que voy a hablar. Me voy a referir en especial a estas enfermedades que afectan en esta etapa y también tienen alguna situación de provocar, o más bien que pueden provocar abortos, pero lo que quiero es ir mucho en ese sentido de estas muertes embrionarias tempranas y un poco ese es el reto del día de hoy. Si nosotros vemos, la lista puede ser mucho más larga, quizás de las enfermedades, pero estas son algunas de las que más impactan, sobre todo en ganado de cría. No voy a hablar de todas porque no tengo mucho tiempo, pero voy a hablar de las principales y un poquito del enfoque que podemos ir viendo. La primera es el virus de la rinotraquitis infecciosa bovina, o conocida como el IBR. Y esta es una enfermedad que es un virus, es de origen viral. Y algo que tiene este virus es que se aloja en el animal y se queda de por vida, lo que le llamamos latencia. En el caso de ganado de leche, lo hace desde temprana edad, cuando hay un animal enfermo, él elimina los virus y estos virus van a llegar y van a entrar a los animales que están aledaños por vía intranasal y de esta manera se van a ir al aparato respiratorio, se van a multiplicar, pero si el animal está sano no va a pasar nada con él, pero lo que va a hacer el virus es que se aloja en lo que llamamos ganglios nerviosos y ahí se va a quedar de por vida. Y eso es lo que le llamamos latencia. En ganado de carne también lo puede hacer, sobre todo en los manejos de destetes precoces, en donde en los animales hay mucho más estrés, lo puede hacer también a temprana edad, igual que pasa en ganado de leche y uno de los momentos es en el momento de hacer destetes precoces. Quizás la otra forma más importante es en el momento de la monta, porque este virus se elimina a través del semen y lo que va a pasar es que, al igual que cuando entra por vía intranasal se va al ganglio, en este caso trigémino, cuando entra por vía a través de la vagina, este virus lo que se va a alojar es al nervio sacro y va a quedar ahí en forma latente. Puede ser que nunca manifieste nada el animal, pero bajo situaciones de estrés, como lo que es el tema, por ejemplo, de movimiento de ganado, de estete, todo lo que implique manejos que puedan ocasionar estrés en el animal, puede hacer que el virus se reactive y que pueda provocar problemas. Entonces, este virus hace que se quede ahí, les decía, en forma latente en el animal. Es un herpes parecido al herpes o de la familia de los herpes cutáneos que conocemos en los humanos y que sabemos que cuando las personas se someten a estrés, se manifiesta. Lo mismo pasa con este virus. Este virus, como les dije, se elimina a través del semen y son los toros los que van a estar eliminando en forma intermitente a través del semen. De ahí la importancia que tienen los controles de calidad en el semen, de lo que habló Pablo en qué hacen ellos. Es bien importante que el semen esté libre, en este caso, de este virus, ya que, como vamos a ver más adelante, puede provocar muertes embrionarias tempranas y también puede provocar abortos. No voy a hablar de las manifestaciones respiratorias. También el virus provoca manifestaciones respiratorias, pero me voy a ir con el tema de las manifestaciones reproductivas. Este virus, lo que hace sobre todo en vaquillonas, cuando entra por primera vez, es provocar inflamación de los ovarios, lo que se conoce como foritis, y hace que el animal pierda uno o dos calores. Y esa es una de las cosas que hace este virus en los animales cuando entra por primera vez. Es pasajero, puede hacer que el animal pierda uno o dos calores y después recupera otra vez, pero esa es una de las cosas que hace. Además, el virus, una vez que entró, ya sea por vía intranasal o por vía vaginal, y se alojó en los ganglios nerviosos, ese animal, cuando es sometido a estrés, ese virus puede ir, salir del escondite, digamos, del diaza que entró por ganglio trigémino, por nariz, ir a donde está el útero, donde está ese útero grávido, donde está formándose ahí el embrión, lo puede invadir y provocarle la muerte embrionaria. Esto ha sido descrito, sobre todo, esto puede suceder apenas en los primeros siete días, dentro de los primeros siete días después de la monta, se puede llegar a provocar esto y el animal simplemente hay una muerte embrionaria temprana y esa es una de las cosas que ocasiona el virus de IBR. También lo que se ha estudiado en los últimos años es que este virus tiene un tropismo, tiene una situación de irse hacia el útero, oviductos y ovarios. Ese es el camino que sigue este virus, parecido un poquito también a lo que hace diarrea viral bovina. Este es un trabajo del año pasado en el cual demostraron que los animales eran positivos al virus de IBR. Fíjense, ese es el número de animales positivos y lo que podemos ver acá, la presencia de estos virus en los diferentes órganos. En el caso del útero, los animales positivos había el 100% fue aislado de útero, en oviductos en un 73% y en el caso de ovarios, casi en un 60% se encontró en los ovarios el virus de IBR. Entonces, tiene un tropismo, puede provocar muerte embrionaria temprana, pero también puede llegar a provocar abortos y estos abortos principalmente se pueden ir más hacia el último tercio de la gestación. Entonces, un poco resumiendo lo que hace este virus, este virus puede ingresar principalmente en ganado de cría, lo va a hacer en el momento de la monta, puede ser a través de semen contaminado o también en destetes precoces, cuando hay un animal enfermo, lo está eliminando, entra por vientre nasal, hormona latencia, y eso puede hacer que el animal pueda provocar desde una euforitis en vaquillonas o pueda provocar una muerte embrionaria temprana o abortos en el último tercio de la gestación. Entonces, esto es un poquito lo que hace el virus de IBR. Más adelante o al final voy a hablar un poco de qué es lo que hacemos para el tema, para prevenirlo, cuando hablemos del resto de las enfermedades y cuándo un poco aplicar el tema preventivo. Otro de los virus que también causa muchos problemas es el virus de la diarrea viral bovina. Este me voy a ir directamente a hablar, hay mucha información sobre este virus, pero voy a ir directamente con la parte de las manifestaciones reproductivas. Este virus también tiene un tropismo hacia ovarios, hacia testículos en los machos y hacia el sistema nervioso central. Eso es lo que hace este virus cuando ingresa al animal. Se va a ir a alojar a estos órganos. Además, puede circular por las células de defensa del animal. Y en el caso de los bovinos, de las hembras, cuando entra este virus y va al ovario, puede provocar un mal funcionamiento del ovario, una disfunción ovárica. Se han hecho muchos trabajos de cómo afecta el tema del crecimiento del folículo, cómo afecta algunos niveles de hormonas como estradiol cuando entra este virus y puede bajar la fertilidad. Si vemos algunos trabajos como este, en el cual lo que hicieron fue infectar a las novillas nueve días antes de la inseminación con el virus de la diarrea viral bovina y después evaluaron contra un grupo control la preñez, vemos que los animales que fueron infectados nueve días antes por vientre nasal, la preñez fue del 44% versus la de los animales controles que fue del 70%. Entonces, esta es una muestra de cómo este virus puede llegar a provocar una baja de la fertilidad. En realidad, se han hecho otros trabajos, por ejemplo, en ganado de leche, en el cual lo que se ha mostrado es un poquito el efecto que tiene sobre algunas hormonas. Este es un grupo control, momento de la ovulación, y vemos un pico de estrógenos, un pico de LH, mientras que en los animales, algunos de los animales infectados, lo que no hubo ni pico de LH ni pico de estrógenos, y por eso es que se habla un poquito de un mal funcionamiento del ovario. Este virus tiene, dependiendo la etapa de preñez en la que ingrese, y también no quise hablarles mucho de las cepas citopáticas y no citopáticas, porque, vuelvo a repetir, no tengo mucho tiempo como para desplayarme en hablar de este virus, pero cuando entra sobre todo una cepa citopática, ingresa, puede ingresar por vientre nasal, puede llegar en esos primeros 120 días de concepción, y puede provocar muerte embrionaria, y también puede provocar abortos. Es algo de lo que hace este virus. Este virus es también inmunosupresor, lo que hace que también otras enfermedades se han encontrado relación, por ejemplo, en algunos países con neosporosis, y con otras enfermedades que pueden provocar abortos. Entonces, a veces el aborto no siempre es debido por DVB, pero al estar presente DVB, otras enfermedades, el animal puede ser susceptible a esas otras enfermedades. Cuando entra una cepa no citopática, que es la cepa, digamos, natural, hay dos biotipos, el tipo citopático y no citopático. La manera de diferenciarlos en cultivo celular, una destruye las células, el citopático y el no citopático no destruye las células. El no citopático, una vez que ingresa, sobre todo entre el día 40 y el día 120 de Concepción, en esta etapa el sistema inmunológico del animal es inmaduro. O sea, no sabe reconocer lo propio del extraño. Si entra en ese momento el virus, el virus, el animal no lo va a reconocer como extraño, lo va a aceptar como cualquier otra célula de su organismo, no crea ninguna defensa, y lo que nace es un animal persistentemente infectado. Lo que llamamos por sus siglas un PI, el cual el virus se va a estar replicando en sus células sin que el animal haga nada a diestra y siniestra. Y como vamos a ver más adelante, es uno de los mayores factores de contaminación los animales persistentemente infectados. Entonces, como les comenté, depende la etapa en donde ingrese el virus. Una vez que ingresa, el virus se va a multiplicar, se va a ir al torrente sanguíneo, a la sangre, y después, posteriormente, depende la etapa de preñez es que se van a dar las manifestaciones. Entonces, a manera de resumen, cuando entran los primeros 45 días, puede producir una muerte embrionaria temprana, puede reducir, obviamente, la tasa de preñez. Por lo tanto, cuando entran entre los 45 y los 175 días de preñez, este virus, sobre todo las cepas citopáticas, pueden provocar abortos, puede provocar la cepa no citopática, un animal persistentemente infectado, como lo habíamos visto. Y cuando entran entre los 100 y los 150 días, puede haber abortos, puede haber nacimiento de terneros débiles o con problemas congénitos, como hipoplaza del cerebelo, como ceguera, y como otra serie de enfermedades, perdón, de enfermedades congénitas. Otra cosa que puede también hacer es un retraso en el, ese ternero nace con huesos más cortos o más largos, ya que este virus, como dije, tiene un tropismo hacia la médula ósea. Arriba de los 125 días, normalmente no ocasiona ya nada, sobre todo arriba de los, más hacia los 180, pueden hacer un ternero sano, que es cero positivo. Antes de mamar caloso podemos tomar una muestra y encontramos que es cero positivo. Quiere decir que el virus atravesó la placenta, pero no fue capaz de provocar ningún efecto en el animal. Regresando un poquito a los PI, y por la importancia que estos tienen, los PI, lo que nosotros vamos a ver es que uno de cada cuatro animales PI llega a etapa reproductiva. Estos animales PI que les comentábamos, en la mayoría de las literaturas hay un trabajo nuevo de este año, que hicieron un relevamiento en los diferentes países, y más o menos en los, en los campos donde hay, campos infectados por diarrea viral bovina, lo que nosotros podemos llegar a encontrar es menos o un 1% de animales persistentemente infectados, entre un 1% y hasta un 3%. Eso es en términos generales, en los campos donde ha habido infección, donde están infectados por diarrea viral bovina. Pero les decía, la mayoría de estos van a morir, en los primeros prácticamente, en el primer año muere un porcentaje importante. Se habla de que un 40% muere en el primer año, y un 10% solamente llega a los dos años, hablando de los animales persistentemente infectados. Estos animales persistentemente infectados, y de aquí que recibe el nombre de diarrea viral bovina, nace un animal PI, y puede morir dentro de los primeros seis meses al año, en lo que se conoce como la enfermedad de las mucosas, en donde puede haber diarrea, puede haber úlceras en el tracto digestivo. Esto es algo que se ve poco frecuente. Hoy lo que más se ve con los animales PI es una muerte aguda, sin presentar mucha sincronología clínica, algunas lesiones en placas de Peyer intestino, que si no se tienen mucha experiencia, se pueden pasar desapercibidas en una necropsia. Pero bueno, esa es alguna de las cosas de las que puede hacer, o de lo que puede pasar con este animal persistentemente infectado. Estos animales persistentemente infectados, algunos de ellos presentan una sincronología clínica. Se habla que el 50% de los animales PI presentan una sincronología clínica. El otro 50% puede aparecer normal, y puede ser un reproductor, o ser una de las mejores vacas, y ser un animal PI. Un animal que es PI puede llegar a etapa adulta, puede ser una vaca que puede parir, e invariablemente va a dar una cría PI. Lo que se pensó en un principio es que todos los animales PI, entonces a lo mejor provenían de vacas PI, pero ya haciendo los trabajos, se demostró que solamente un 7 a un 10% de los animales que son PI, la madre también era PI. Eso quiere decir que casi el 90% o 93% de los casos de los nacimientos de animales PI, la madre no es PI. Como les comenté, hay uno de los pocos signos que pueden llegar a presentar es retraso en el crecimiento. Ese retraso en el crecimiento lo vamos a ver más que los 6 meses en adelante. Este es, por ejemplo, ya animales que son de la misma edad, creados bajo las mismas condiciones. Este es un animal persistentemente infectado. Lo mismo en ganado de leche. Este es un trabajo que antes de venir a Argentina hicimos con el ISA Captura de Antígeno para diarrea viral bovina. Y este era un animal PI, fíjense, era de la misma edad que este animal, creados bajo mismas condiciones. Y miren el retraso en el crecimiento. Algo de lo que puede llegar a explicar este retraso en el crecimiento es que los animales PI, lo que se ha observado cuando se han hecho cortes de los huesos como fémur o algunos otros huesos largos, se ha encontrado que tienen menos espacio para la médula ósea. Este es un hueso de un animal PI y este es un hueso de un animal normal. Fíjense, el animal normal, el espacio que hay para la médula ósea, fíjense en el animal PI. Esto es lo que hace o lo que compromete un poco el desarrollo. Y por eso les decía que este virus lo que hace es un tropismo hacia médula ósea y es una de las cosas que puede llegar a provocar en este animal. Otra de las tecnologías clínicas que se puede llegar a presentar, sobre todo en vaquillas, son ovarios hipoplásicos. Se han hecho varios trabajos. Este es un animal PI, este es el tamaño del ovario comparado con un animal de la misma edad que no es PI. Y ese es un poquito lo que observamos. Es un primer trabajo que se hizo con Inmunistroquímica y el grupo de acá, de Intavalcarce, en el 2013 también presentó un trabajo en el cual demostraban el tema de la oforitis. Voy directamente a la imagen de histopatología. Podemos ver acá un ovario normal con desarrollo de folículos y un ovario de un animal persistentemente infectado, el cual va a tener menos cantidad de folículos, sobre todo folículos terciarios, es donde se diferencia secundarios y terciarios. Y eso es un poquito lo que podemos llegar a observar en algunos de estos animales. Pero creo que el papel más importante de los PI es por eso que hoy mucho de la prevención está enfocado en tratar de disminuir el número de animales persistentemente infectados en los campos, ya sea a través de la vacunación o a través de la identificación, o quizás lo más completo es hacer ambas cosas, como lo vamos a ver al final. Pero lo más importante de un animal PI es que es capaz de eliminar hasta 10 millones de partículas activas por mililitro de fluido corporal por día. Este es algo que se ha demostrado o que se ha estudiado en donde se habla de 10 millones de partículas virales por mililitro de fluido corporal por día y se habla de que solamente se requieren 10 partículas para provocar una infección. Entonces, este es el gran reto, estos animales persistentemente infectados, los cuales, de ahí la importancia que tiene el poder identificarlos y eliminarlos. Un concepto que ha venido en los últimos años ha sido la vaca de Troya. Cuidado cuando compramos ganado, sobre todo hembras preñadas, saber si no estamos metiendo una vaca de Troya. Y la vaca de Troya, como se acuerdan el caballo de Troya cuando entró al castillo, una vez que entra, sobre todo vacas preñadas que pueden traer ahí adentro un ternero que puede ser un animal PI y que cuando paren en el campo, ese PI va a estar eliminando el virus. Entonces, ese es el concepto que han dado de vaca de Troya en Estados Unidos y es así como se le conoce y el porqué de tener cuidado cuando nosotros compramos ganado. Este virus, también, como dije, se va a alojar en los testículos y lo que va a hacer este virus es que sobre todo cuando entra después de la pubertad, lo que va a hacer es que se va a alojar donde se están produciendo los espermatozoides y en la pubertad se forma lo que se conoce como barrera hémato-testicular y lo que va a hacer es que las defensas no van a poder atacar a este virus y este virus queda ahí. Hoy se le conoce como enfermedad, infección persistente testicular. No tiene nada que ver con el animal PI, pero este animal va a estar eliminando junto con el semen por un periodo hasta de nueve, se habla hasta de once meses el virus a través del semen. No tiene la misma importancia que un animal PI en eliminación, pero es para considerarlo de ahí la importancia que tiene el hacer el seguimiento en el semen de que no venga contaminado con estos virus. Entonces, en los toros, además, puede provocar una disminución de la fertilidad y les decía, los datos que se conocen por lo menos a nivel internacional es que quizás el porcentaje de animales PI que nos pudiéramos llegar a encontrar es bajo, es menos del 1%. En Europa, Estados Unidos hablan de 0.8 o menos en cuanto a la cantidad de animales PI, pero acá en Argentina ha habido algunos trabajos como este del grupo de Intavalcarce, en el cual, esto fue en Bolívar, en donde habían llamado al servicio de diagnóstico, en el 2009, habían muerto un 22% de novillos que estaban, y lo que se sospechó por la necropsia es que se trataba de diarrea viral bovina, se hicieron muestreos para animales, para identificar animales PI, y fíjense cómo de 73 toros se encontró siete toros que eran animales PI, y de las vaquillas, de 189 vaquillas, se encontró un 1.6% de animales PI. Aquí algo de lo que se manejó es que en un semen comercial habían encontrado la presencia por lo menos en PCR del virus de la diarrea viral bovina, de ahí la importancia de la que hablamos. Entonces, fíjense, aquí es un dato bastante alto en relación a lo que les hemos hablado en cuanto a los porcentajes de los animales PI que se pueden llegar a encontrar. Por eso insisto en el tema de los cuidados de los que nosotros debemos de tener. un poco para resumir el tema de diarrea viral bovina, lo que nosotros podemos llegar a ver es que los animales persistentemente infectados van a estar eliminando el virus como lo dije, entonces puede ser vaquillas que están en etapa reproductiva las cuales puede llegar este virus y puede provocar problemas de fertilidad como lo vimos. Puede ir también a los toros y en los toros cuando nosotros compramos un toro reproductor y lo ponemos con otros toros puede haber también eliminación si es un animal PI y de esta manera en el toro puede provocar problemas de fertilidad, puede provocar también lo que les dije una infección testicular persistente que puede hacer que dure hasta 7 a 9 meses o hasta 11 meses algunos trabajos eliminándose a través del semen. Puede este ternero ir a una engorda y en las engordas sabemos hoy que va también a predisponer para problemas respiratorios. se sabe que cuando hay presencia de animales PI en las feedlot va a haber una mayor presentación de neumonías cuando hacemos tratamiento va a haber una menor respuesta y también este animal PI obviamente si compramos un toro reproductor va a estar con las vacas quizás como se elimina a través del semen pero como esto sucede en los primeros momentos de la inseminación quizás no produzca animales PI pero la permanencia de este animal con las vacas durante este periodo de monta puede hacer ese contacto con vacas que estén entre los 40 y los 120 días y ahí sí tener un riesgo de producir animales persistentemente infectados. Entonces este es el foco de atención es un poco la importancia que vamos a ver al final de poderlo identificar y poderlo eliminar a tiempo ya que representa quizás el mayor problema dentro de la diarrea viral bovina. Ese es un poco lo que es diarrea viral bovina ahora voy a hablar un poquito de leptospira para tratar un poquito de ver también que tiene dos maneras quizás de presentación no me voy a meter mucho con la parte de lo que es la bacteria en sí pero sí quiero apelar un poco que es una bacteria que es la leptospirosis que se puede ir hacia otras especies como los cerdos los perros las ovejas y los equinos pero también es una de las principales zoonosis por lo tanto está también en nuestras manos el tema de la prevención algunas de los erobares que están en el bovino como la jarjo como pobona que son dos erobares que son frecuentes en el bovino también se ha reconocido que son importantes en los humanos y que pueden llegar a provocar problemas en los humanos desde problemas de se ha encontrado ha habido casos de aborto hay un caso reportado de aborto en una chica que trabajaba en un tambo a los ocho meses de preñez de gestación tuvo un aborto y se encontró que fue leptospira jarjo ha habido algunos casos por ejemplo este último en el caso de provincia de Buenos Aires en Lincoln en donde habían tenido ya algunos problemas de abortos en cerdas y en vacas y dos de los tamberos y el propietario tuvieron una sintomatología compatible con leptospirosis por lo tanto solamente hacer ver que es una enfermedad es un riesgo para los se dedican a la reproducción y lo que nos dedicamos o también hacia el resto de la gente que trabaja con los animales es un factor de riesgo y por lo tanto somos nosotros los veterinarios junto con los productores los que debemos de minimizar ese riesgo a través de hacer buenos programas en el tema de vacunación y disminuir la eliminación de estas leptospiras al medio ambiente hay dos dos manifestaciones dentro de la leptospira quizás los que estudiamos hace muchos años nos hablaran solamente de un tipo de manifestación de leptospirosis hoy sabemos que hay dos formas de manifestarse la leptospira esto va a depender de los erobares de las cuales puedan estar presentes y puede haber lo que llamamos un huésped de mantenimiento una leptospira que se adapta al hospedador y un huésped incidental que es una leptospira que proviene de otra especie y que puede afectar también al bovino entonces lo que nosotros conocemos por ejemplo en el caso del bovino es que las dos cepas de mantenimiento para el bovino es la jaryobobis y la jaryoprayignio que también es frecuente encontrar pomona pero estas dos erobares son hasta ahora las que han sido reconocidas de mantenimiento para el bovino pomona para cerdos como canícola para perros hipotiposa para mapaches y cromorragia para ratas y acá lo importante es que cuando tenemos cuando hablamos de leptospiras de mantenimiento también la signología y la manifestación clínica va a ser diferente cuando hablamos de cepas incidentales como pomona como canícola principalmente pomona que pueden dar cuadros donde puede haber una enfermedad donde se puede provocar hasta mortalidad y es un poquito lo que vamos a ver a continuación entonces un poquito viendo las leptospiras incidentales estos son los erobares más reconocidos como leptospiras incidentales quizás la más importante es pomona y lo que nosotros vemos es que hay otras especies que pueden tenerla y que pueden de esta manera como dije los cerdos cuando tienen crianza con cerdos con bovinos o cercanos criaderos de cerdos los ovinos también pueden ser reservorios para algunas leptospiras y lo mismo el bovino para el equino entonces son leptospiras que se transmiten a través de otras especies la rata siempre ha sido un factor importante sobre todo en los tambos hoy se sabe que si bien la rata tiene la mayor concentración de leptospirosis lo que se ha visto y por lo menos hay un trabajo del 2017 un metanálisis que lo que muestra es que si bien la rata tiene la mayor concentración de leptospira por el volumen que orina una rata comparada con un bovino lo que menciona es que el ganado es más importante en la transmisión que la rata al medio ambiente y por lo tanto transmisión hacia los humanos y al mismo bovino entonces si bien la rata es capaz de poder eliminar y de poder contagiar a otro bovino es más el contagio entre bovinos y el bovino hacia el humano en el caso de las leptospiras incidentales está muy relacionada también su transmisión aparte de entre otras especies con zonas inundables aunque no siempre en las zonas inundables se puede presentar hay varios reportes en Argentina que después de una sequía prolongada vinieron algunos brotes de abortos en los cuales fue diagnosticado leptospirosis cuando entra una cepa incidental la leptospira puede entrar por mucosas por ya sea vía oral o vía intranasal o vía vaginal puede ir se va al hígado y al vaso se puede ir al riñón y después se puede ir al útero y si está preñado puede provocar el aborto puede provocar un cuadro clínico como hemoglobinuria un cuadro clínico en el cual puede haber mortalidad en el animal les decía puede haber hemoglobinuria sobre todo en animales jóvenes y puede haber mortalidad en una forma aguda y en la parte reproductiva lo que nosotros vamos a ver cuando entra una cepa incidental como caso omona es aborto en el último tercio de la gestación natimuertos o nacimiento de terneros débiles que mueren a pocas horas eso es un poquito lo que se ve con la manifestación de leptospiras sobre todo incidentales y es un poquito lo que nosotros o lo que se muestra a diferencia que ahora quiero hablar un poquito de las de mantenimiento en el caso de las leptospiras de mantenimiento la leptospira de mantenimiento como dije los dos erobares importantes es la leptospira Harjo-Bobis y la leptospira Harjo-Pragignio son de dos grupos diferentes este es Borpeterceni y este es Interrogans y las dos una manera de transmitirse es de animal a animal de bovino a bovino aquí no hay un huésped intermediario ese es lo que por lo menos los últimos estudios lo que se ha mostrado este es un trabajo de este año del 2020 y lo que habla precisamente es de que la transmisión en el caso del bovino no requiere de otro animal sino la transmisión es de un bovino a otro bovino y es así un poco lo que está reconocido a diferencia de las incidentales se puede transmitir a través se ha hablado a través del semen hay algunos trabajos en que se ha encontrado en el semen la leptospira se puede eliminar también a través de la leche se puede a través también de secreciones se puede también hoy hay un trabajo reciente también que habla de cómo se encontró en el fondo de vagina en animales que aparentemente estaban sanos donde se hizo un raspaje aquí al fondo casi pegado al cervix y se encontró leptospira y hoy no se sabe si también puede jugar un papel importante de transmisión venérea y si los toros también pueden ser factores de que puedan llevar de un animal a otro la leptospira todavía son trabajos les decía es un artículo del 2020 y por lo tanto todavía hay que esperar un poquito más cosas o más trabajos en cuanto al tema de las cepas de mantenimiento como les dije la leptospira jario ingresan también por mucosas van al torrente sanguíneo y acá a diferencia de las incidentales que iban al hígado y iban al vaso estas van directamente al útero y al caso del riñón y se van a quedar ahí en sitios que le llaman inmunoprivilegiados en el cual a veces muchas de las veces cuando hacemos las pruebas serológicas nos pueden salir los animales seronegativos y estar presente a las leptospiras de mantenimiento lo que hace es que esta leptospira se aloja en sitios que el sistema inmunológico no es fácil que llegue y por eso le llaman sitios inmunoprivilegiados en los cuales no es reconocida la leptospira acá la leptospira se va a estar eliminando por periodos largos va a provocar una muerte como vamos a ver más adelante una muerte embrionaria puede provocar también problemas de fertilidad y la eliminación de la leptospira a través del riñón comparada con las cepas incidentales acá la leptospira se va a estar eliminando hasta por 11 meses hasta por un año mientras que en el caso de las incidentales se elimina por 3 a 4 meses cuando hablamos un poco de lo que es lo que provoca la leptospira de mantenimiento lo que vamos a encontrar son sobre todo problemas de muerte embrionaria temprana estos son trabajos de la doctora Carol Bolin es una especialista en Estados Unidos y lo que menciona es que el resultado económicamente más significativo de la leptospira que dijimos que es de mantenimiento tiene que ver en eso que es persistente en el tracto reproductivo es una enfermedad asociada con infertilidad y un aumento en los servicios por concepción y se habla de poder interferir con la implantación y de poder provocar también una muerte embrionaria entonces hay muchos trabajos que mencionan cómo la leptospira está relacionada con el rol principal de infertilidad y de provocar problemas ya sea por una inflamación del útero y evitar que se implante y provocar la muerte embrionaria temprana lo que pasa es que cuando hay una muerte embrionaria temprana como pasa con IBER o como pasa con diarrea viral bovina es muy difícil poder hacer un diagnóstico a veces lo único que uno puede llegar a ver es que aumentan los días abiertos sobre todo más en ganado de leche es más factible poder tener datos por ejemplo este es un trabajo en vacas de leche en las cuales se evaluó un grupo que era positivo o que tenía leptospira y otro grupo que era negativo y lo que se observó fue que los animales que eran positivos tuvieron 132 días abiertos en comparación con los animales que eran negativos que tuvieron 95 días abiertos cuando vemos los servicios por concepción los animales que eran positivos tuvieron 3.4 servicios por concepción comparado con 2.1 de los animales que eran seronegativos entonces este es algo de lo que hace esta leptospira y les decía en este trabajo reciente habla de es difícil porque hay muchas enfermedades que pueden provocar muerte en un área temprana y por lo tanto es difícil poder hacer el diagnóstico si no hacemos pruebas de laboratorio algo de lo que se habla o se menciona dos teorías en cómo puede llegar a afectar al embrión una de las hipótesis es que como les decía hay una inflamación en el útero y da como resultado esta inflamación en el útero da como resultado que no haya una implantación y otra es un efecto directo invadiendo el embrión y provocando la muerte embrionaria o también está la teoría de que ambas se pueden llegar a presentar entonces este es un poquito lo que hace las leptospiras de mantenimiento y sobre todo la leptospira Harjo Borperterzeni que es una de las que en los últimos aislamientos en el caso de Sudamérica en los últimos reglamentos hablo de el 2016 para acá 2017 trabajos en diferentes países se ha encontrado la presencia de leptospira Harjo Bovis este por ejemplo es un trabajo de Brasil y fíjense cómo de 15 animales con historia de falla reproductiva y abortos e infertilidad se aíslan dos erobares de leptospira que le pusieron Londrina 49 y Londrina 54 porque es en el laboratorio donde hacen el aislamiento pero cuando mandan a tipificar se trataba de una leptospira Borperterzeni Harjo Bovis esto es 2016 hay más trabajos en Estados Unidos y otros lugares pero por ejemplo acá Uruguay trabajo presentado en el 2018 40 aislamientos de los 40 aislamientos leptospira Pomona estuvo en 20 aislamientos todos estos son aislamientos de bovinos el grupo canícola uno de los de los 40 aislamientos fue canícola y 10 se trató de leptospira Borperterzeni Harjo Bovis ¿qué pasa en Argentina? este es un trabajo de este año del 2020 en el cual también en cuadros reproductivos se hicieron ocho aislamientos y correspondieron a leptospira Harjo Bovis por lo tanto es un ceroar que está circulando y que puede llegar a provocar problemas sobre todo de muerte embrionaria temprana y problemas de fertilidad por último y antes de pasar a la parte preventiva voy a mencionar algo muy breve sobre campilo no tengo tiempo para hablar de campilo y tricomona porque quiero también tener un poquito para hablar un poco de prevención en el tema de campilobacteriosis no voy a hablar mucho del agente etiológico sabemos que es el campilobacter fetus especie veneraria la que va a estar presente en el propusio de los toros está ahí como un portador lo va a estar ahí se va a estar eliminando junto con el semen en la monta en la monta directa principalmente y se va a estar desarrollando en las criptas prepuciales se menciona que los toros jóvenes son la población más que tiene un poco más de resistencia y lo que podemos ver que los toros de más edad porque las criptas son más profundas van a ser los que va a ser más difícil y la eliminación va a ser mucho más continua en el caso de las hembras se va a ubicar en la vagina en el cuello uterino en el útero y en el oviducto la bacteria y se va a transmitir principalmente por a través de la monta directa esta es una enfermedad venérea un trabajo reciente hecho acá en Argentina por lo menos en forma in vitro se encontró que hay un tropismo de la bacteria hacia los hacia los espermatozoides fíjense esta es la fotografía del trabajo que les estoy mostrando un trabajo del 2000 2016 y fíjense esta es la cabeza del espermatozoide y cada una de estas son campilobacter por lo menos in vitro se observó que tiene un tropismo y que se van a ir a y que se piensa que pudiera ser una forma de cómo a través del semen puede llegar esta bacteria e invadir y provocar los problemas dentro de las manifestaciones reproductivas tiene una corta vida en el medio ambiente algunos datos puede haber algún grupo de animales un 10 o un 15% de hembras que pueden ser resistentes las hembras de las categorías jóvenes son las más susceptibles que las vacas adultas a esta bacteria y algo de lo que puede provocar es una muerte embrionaria en los primeros 15 a 30 días después de la concepción eso es lo más frecuente que es lo que se puede llegar a observar es más raro perdón es lo más frecuente que se llega a presentar es que sea más de los 15 días cuando es antes es raro que sea antes de los 15 días o dentro de los primeros 15 días lo que va a hacer es que cuando es muy temprano hay un retorno al celo cuando es un poco más tardío o sea más de 15 días el retorno al celo puede ser irregular y variando entre 30 y 90 días ese es un poquito lo que pasa bueno como dije se aloja también en el útero en oviductos produce una endometritis y una salpingitis una inflamación de los oviductos y puede llegar también a provocar abortos se habla de entre un 5 y un 10% más o menos a la mitad de la preñez puede llegar a provocar pero quizás lo más significativo es la muerte embrionaria entonces ese es un poco lo que más nos puede llamar la atención la muerte embrionaria temprana pero obviamente también no podemos pasar por alto que puede llegar a provocar algunos abortos en cuanto a lo que les dije de los toros la recuperación espontánea de los toros va a depender de la edad en todos los más jóvenes donde las criptas no son tan profundas puede haber una recuperación de esos toros jóvenes pero toros que tienen una infección y son toros ya mucho más viejos más de 5 años por la profundidad de las criptas se habla de que este animal va a estar eliminando una mayor cantidad de la bacteria y se va a quedar en forma más permanente entonces ese es un poco lo que pasa volviendo un poco al tema de las vacas y vaquillonas cuando son por primera vez infectadas se habla de que requieren a veces hasta 4 o 5 servicios para poder preñar y se habla de hasta 113 días en promedio para poder lograr eso cuando no están infectados los animales cuando es un rodeo sano se habla de 1.3 a 1.5 servicios en promedio y bueno este es un poquito las diferencias que podemos tener cuando tenemos animales que por primera vez se infectan cuando el rodeo es pequeño con servicio estacionado y es por primera vez infectado hay una caída de la eficiencia reproductiva y con frecuencia se pueden llegar a ver porcentajes de un 20 a un 40% de preñez en los primeros dos meses del servicio entonces algo de lo que se ve es que hay muy poca preñez en esos animales al principio del servicio cuando el rodeo de un servicio continuo se transforma en endémico se pueden observar las distribuciones naturales de la aparición o sea se pierde esa observación que se ve de otoño y primavera y en cuanto al tema de la aparición de una cabeza cuerpo y cola comienzan a desaparecer y son reemplazados por apariciones distribuidas o sea lo que quiere decir es que vamos a encontrar muchos animales que se van a preñar sobre todo en lo que es el cuerpo y la cola cuando tenemos problemas de campylobacteriosis también cuando afecta tricomoniasis también podemos llegar a ver eso entonces ese es un poquito lo que puede llegar a afectar y el impacto que puede tener el tema de campylobacteriosis eso es un poquito lo que nosotros observamos entonces un poco para resumir es una bacteria que se transmite a través de la monta que puede que provoca principalmente muertes embrionarias arriba de los 15 días que hace que los calores el calor después sea irregular y también puede llegar a provocar en menor porcentaje abortos y son los toros el mayor factor de transmisión y de ahí la importancia que tiene el poder hacer el diagnóstico en ellos y poder tomar las precauciones debidas para poder mitigar un poco el problema tricomoniasis también puede llegar a provocar muertes embrionarias no voy a hablar un poco por tiempo también se transmite por vía veneria el tema con tricomona es que todavía por ahí tenemos algún tema con la prevención existen algunas vacunas acá en el mercado argentino de desarrollos en algunas universidades pero todavía lo único que se ha demostrado es que puede disminuir un poco el impacto no el que se aloje la tricomona en el útero pero sí disminuye un poco el impacto por lo menos de las muertes embrionarias pero todavía hay muy poca información sobre vacunas en tricomoniasis y por lo tanto no voy a hablar mucho ni tampoco de Bruselas ni neosporosis neospora nosotros consideramos que es mucho más importante en ganado de leche que en ganado de cría aunque también podemos encontrar en ganado de cría un poco para ir entrando en el tema de prevención y terminando un poco también cerrando esta presentación cuando hemos hablado de estas enfermedades como leptospira como IBR como diarrea viral bovina como campilobacter el feto del bovino requiere una buena protección entonces no se requieren una gran cantidad de virus para poder provocar problemas fíjense son algunos ejemplos acá está la literatura de estos trabajos pero solo se requieren mil partículas virales pueden causar un animal persistentemente infectado mil partículas pueden llegar a provocar que este feto lo invaden como dije entre los 40 y los 160 días y pueden provocar una muerte pueden provocar un animal que nazca un animal persistentemente infectado sobre todo cuando estamos hablando de la cepa no citopática un virus que entra una partícula viral que entra al animal 12 horas después ya podemos nosotros multiplicarlo y podemos encontrar hasta mil partículas virales una infección por IBR puede que que entra ese virus que entra ya sea vía entranasal o vía vaginal en 24 horas puede provocar puede invadir la placenta y puede provocar la muerte embrionaria entonces algo de lo que hoy se habla mucho es del concepto de protección protección fetal y de ahí la importancia que tiene el que nosotros podamos proteger esta preñez y poderle ofrecer que este animal pueda transitar toda la preñez sin tener ningún problema y que además evitar o disminuir el nacimiento de animales persistentemente infectados ahora quiero compartir con ustedes alguna idea de algunos programas y después explicar el porqué de estos programas pero por ejemplo brucelosis si nos vamos a iniciar un programa en estas enfermedades que hablamos reproductivas podemos iniciar con brucelosis en los animales que van de reemplazo entre los 6 y los 8 meses de edad dar la dosis de brucela y lo ideal sería que al destete empezar a aplicar las vacunas reproductivas en las cuales incluye IBR diarrea viral bovina y leptospira dando un refuerzo a los 21 días si nosotros comenzamos acá abajo al destete podemos hacer que solo tengamos que hacer una dosis antes de que el animal entre en servicio y muchas de las ocasiones a veces los animales no se vacunan antes del destete y se van dando las dos dosis muy cercanas al servicio y vamos a ver que los resultados no son los mismos si por alguna cosa nosotros no pudimos hacer las dos dosis al momento del destete lo ideal sería empezar 40 días antes del servicio o hasta 60 días antes del servicio como vamos a ver algunos trabajos dando una dosis de los los virus que hablamos IBR, DVB, leptospira y también incluir campilobacter dar una dosis 40 a 60 días si es la primera vez que se va a vacunar y dar un refuerzo tres semanas después si es posible que sea 20 días antes del servicio o también pudiera coincidir esa segunda dosis hasta con un protocolo de sincronización como vamos a ver algunos trabajos pero lo importante es en comenzar abajo para poder llegar con ese animal inmunizado y que por lo menos tenga una pueda responder mejor cuando se enfrente a estas a estas enfermedades en los animales adultos esto hablé de las vaquillonas en los animales adultos por lo menos dar una una dar una dosis si se puede 20 días antes del servicio o se puede también llegar a dar junto cuando nosotros empezamos a hacer la IATF lo ideal sería 20 días antes pero también tenemos algunos trabajos que ahora voy a presentar que se hicieron algunos de ellos al momento de colocar el dispositivo y también tuvieron un efecto comparado con animales no vacunados este es un trabajo publicado en el 2013 en Brasil casi fueron 7000 animales con los que se hizo acá lo que se evaluó pues se hizo una una sincronización se hizo la IATF se hizo la ecografía a los 30 días y se hizo una segunda ecografía a los 90 días de la primera ecografía o sea los 120 días de que hicimos la inseminación y acá se evaluaron dos grupos en realidad fueron tres grupos dos de los grupos en el experimento dos y tres se evaluó la vacuna que se daba por primera vez en el momento de la sincronización o sea nunca se había vacunado esos animales y se dio por primera vez al momento de colocar el dispositivo y una segunda dosis al diagnóstico de preñeza o sea la ecografía y se comparó contra animales no vacunados en este otro trabajo en el cuarto experimento lo que hicieron fue vacunar previamente como les había comentado o sea en el día menos 40 antes de la sincronización se dio la primera dosis otra vez eran animales que nunca habían sido vacunados la segunda dosis se colocó junto con el dispositivo y se evaluó contra otro grupo vacunado pero bajo el mismo esquema de acá o sea la primera dosis al momento del dispositivo y la segunda dosis al momento de la ecografía y lo que se observaron fueron se evaluaron dos cosas una es la preñez el experimento dos y tres como les dije fue vacunación colocando la dosis la primera dosis al momento del dispositivo y la segunda la ecografía y se comparó vacunados contra no vacunados y vemos por ejemplo esta fue la preñez a los 30 días y este es a los 120 días entonces vemos que hay una diferencia significativa una diferencia estadística en los animales que fueron vacunados contra los que no fueron vacunados acá no hubo desafío simplemente fue animales en el experimento tres no hubo diferencias y esto lo que puede marcar es que quizás los animales no estaban desafiados con 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 estas enfermedades el experimento cuatro lo que hizo fue vacunar previamente y compararlo contra vacunar o sea dar la primera dosis 40 días antes del servicio y dar la segunda dosis en el momento de la sincronización y comparar contra otro grupo vacunado pero que se dio al momento de la sincronización o sea la primera dosis al dispositivo y la segunda dosis a la ecografía y fíjense como hubo una diferencia estadística este es el número de animales y en la cual casi 10 puntos de diferencia y se mantuvo la preñez hasta los días 120 aunque hubo una pérdida pero no fue mayor lo cual demuestra que la vacunación tiene importancia también se evaluó entre grupo vacunado y no vacunado sobre todo la preñez de la primera ecografía con la segunda la pérdida de la preñez y lo que vemos es animales vacunados esta fue la pérdida de preñez contra animales que no fueron vacunados esta fue casi 7% la pérdida de preñez y este es un trabajo reciente este fue publicado salió hace un mes en Brasil también con un grupo bastante grande en el cual fueron animales vacunados y no vacunados y también se evaluó la preñez y lo que podemos ver que las diferencias más importantes estuvieron y que hubo diferencia estadística estuvieron en las en las vaquillonas que fueron inducidas fíjense la preñez 46 de las que no fueron vacunadas contra 54 de las que fueron vacunadas en las primíparas 42 contra 63 y en las multíparas 50 contra 60 casi 10% más o menos algo similar a lo que veíamos en el anterior trabajo de ahí la importancia que tiene la vacunación previa al servicio acá se me olvidó simplemente perdón comentar que acá como se hizo la vacunación por primera vez se vacunaba estos animales la primera dosis se hizo 60 días antes la segunda dosis se hizo 30 días antes del servicio y bueno estos son los resultados si bien esto implica un manejo más de los animales aparte de la sincronización pero lo que vemos es de que es redituable en el tema de un poco de la preñez un poco para resumir para terminar con esta última slide es importante la revisión sanitaria de los toros es importante lo que nosotros estemos hacerla previa a que vaya a empezar el servicio no hable mucho del diagnóstico porque no me daba tiempo pero es importante el raspaje de los toros para campilo para tricomona desafiar los programas de vacunación sobre todo esto que les estoy comentando la vacunación previa al servicio sé que hay que hay un también algunos colegas y algunas situaciones de vacunar después del diagnóstico de preñez yo por lo menos no tengo trabajos en animales ya preñados cuál es el efecto pero obviamente para la eptospira que sabemos que quizás la inmunidad no es tan larga pudiera ser importante y quizás también cuando estemos usando virus muerto como IBER y DVB también un refuerzo quizás estaría para sobre todo el último tercio de la gestación pero lo que les presenté son lo que hay de trabajos en los cuales dan un poco eso y quizás también otro mensaje que quiero dar es que la vacuna es importante pero que desgraciadamente no puede llegar a evitar el 100% de los animales PI por lo tanto es bien importante que cuando nosotros vamos a comprar ganado si ya vamos a invertir en comprar un toro o nos cercioremos de que no sea un animal PI o si compramos vacas preñadas cuidado con las vacas de Troya pueden tener ahí un ternero que puede ser animal PI y que cuando nosotros lo ingresemos al campo pueda provocar problemas hoy se puede hacer el diagnóstico de animales PI nosotros estamos ofreciendo ese servicio a través de la genómica cuando hacemos con el producto que manejamos el HD50 también se puede hacer para animales PI y es bien importante el diagnóstico y solamente para terminar este es un trabajo de este año salió publicado apenas en estos días tiene menos de dos semanas que salió publicado y lo que fíjense lo que hicieron acá fue una sincronización y resincronización y evaluaron vacunación pero también evaluaron la presencia de animales PI y lo que vieron ellos que todos los animales fueron vacunados y este fue el programa de sincronización y resincronización fueron estos son los campos donde fue en ganado de carne después hubo repaso con toro y se hizo el diagnóstico y fíjense me voy a ir a lo que es los datos de preñez fíjense lo que pasó en la primera sincronización los animales donde había presencia a pesar de que estaban vacunados presencia de animales PI esta fue la preñez 37% donde no había presencia de animales PI tuvieron un 51% perdón esta es la primera sincronización esta es la segunda sincronización pero fíjense cómo se comportó y esta es la sumatoria de los resultados de las dos sincronizaciones 68 contra 51 y el repaso con toro al final nunca alcanzó al grupo que no tenía animales PI en un 68 contra un 88 entonces simplemente como mensaje final no solamente la vacunación sino también la importancia que tiene el poder identificar a los animales persistentemente infectados y de esta manera junto con vacunación poder disminuir el tema de de cómo se llama de los animales persistentemente infectados bueno ese es un poquito lo que yo quería transmitir y este y bueno dejo abierto si hay alguna pregunta hola Lalo ¿escuchas? felicitaciones Lalo por perfecto felicitaciones Lalo por la presentación muchísimos comentarios creo que Tomás estás hablando pero no te escucho ¿no me escuchás vos? Joaquimo ¿me escuchás? ¿no? ahí está ahí está perdón ahí estoy ahí estoy está listo está listo está bien Tomi ahí escucho gracias Santi bárbaro Lalo felicitaciones por la presentación muy buenos comentarios justo al final lo detallaste un poquito pero hay varias preguntas sobre cómo detectar los PI ¿podés desplazarte un poquito más con lo que es genómica si querés y un poquito más si hay algún otro método de diagnóstico? sí a ver hay diferentes métodos para identificar los animales PI obviamente la medición de anticuerpos no es la más correcta porque el animal PI no va a dar anticuerpos porque reconoce al virus como propio por lo tanto que tenemos que emplear otro tipo de pruebas hay pruebas que han desarrollado en otros países como el PCR o la inmunohistoquímica pero quizás lo que hoy tenga una gran ventaja son las pruebas rápidas como la que veíamos un poquito una muesca de la oreja con uno de estos aretadores se toma una muestra es lo que nosotros estamos trabajando a través del producto del HD50 y también a través del Clarify también lo vamos a hacer con ganado de leche en el cual cuando se manda la muestra para genómica también podemos ahí trabajar para PI lo que se hace es una prueba de lisa captura de antígeno sobre piel en este caso se toma la muestra de oreja que es lo más factible es una prueba que es sencilla y que tiene muy buena especificidad y sensibilidad tiene igual de especificidad y sensibilidad una prueba de PCR se han hecho muchos trabajos una prueba de inmunohistoquímica y es mucho más sencilla de poder hacer perfecto pregunta Daniel Pichirilo que aclara que es Daniel Pichirilo también en el último trabajo que mostraste que había infectados con PI qué porcentaje había de infectados o si eran todos PI no había lo que lo que hicieron fue que en los campos ellos evaluaron lo evaluaron también con captura de antígeno y lo que hicieron fue una lisa captura de antígeno y lo que evaluaron fue que donde había presencia de animales PI yo no me acuerdo si este artículo fue hace 15 20 días que salió ahora no recuerdo no hablaban de los porcentajes sino lo que hablaban es de la presencia por lo menos de un animal PI ya lo consideraban ellos un campo infectado y compararon y hay varios trabajos y compararon donde no había animales PI o sea esa fue la comparación los porcentajes yo ahora no recuerdo pero les decía yo en Estados Unidos el porcentaje en atos donde han encontrado atos infectados por diarrea viral bovina están encontrando un porcentaje de menos del punto 8% o sea la probabilidad de que yo muestreando hoy un toro un toro que va para reproducción es punto 5 punto 8 lo que me puedo encontrar de animales PI pero un animal PI significa una eliminación de una gran cantidad de virus y una gran cantidad de contagios y de problemas perfecto de todas maneras puedo dejar mi correo electrónico y si quiere el trabajo con mucho gusto lo puedo compartir Bárbaro gracias Lelo Pregunta Carlos también si la vacuna al destete que hoy hablabas era la reproductiva tradicional o recomendás algún otro tipo de vacunación en el destete No a ver lo que se por lo menos debería de contener IBR diarrea viral bovina como vimos el trabajo de Brasil leptospira lo que se dio en los dos trabajos era que cuando nosotros incluimos estos tres agentes sabemos que podemos disminuir un poco el impacto entonces al destete lo que yo utilizaría es una reproductiva que por lo menos tenga leptospira IBR y DVB y ya cercana a la reproducción puedo también incluir campilovactos Perfecto Lalo hay varias preguntas más por ahí me parece que lo mejor sería para no extendernos mucho más con el tiempo que pases el mail porque hay preguntas por ahí que son extensas como qué hacer con un rodeo neospora y alguna más sobre el plan sanitario pero por ahí a mí me gustaba de todo lo que hablaste hay un concepto que dijiste al final que me parece importante resaltarlo y te lo pregunto muchas veces nos pasa a los veterinarios que llegamos sobre sobre el servicio a hacer un rodeo para hacer el IATF y cuando empezamos a hacer la anamnesis y por ahí no trabajábamos en ese rodeo nos encontramos que no tienen un plan sanitario o que no están vacunadas en ese caso vos recomendás lo que mostraste recién que podemos si no podemos vacunar antes a dar una primera dosis el día que se inicia el protocolo antes que no hacer nada eso lo recomendarías si a ver no conozco un trabajo con una sola dosis antes del servicio si yo lo haría antes por lo menos dar esa primera dosis y dar una segunda al momento de la si te entendí bien llegó al servicio no le di ninguna vacunación le podría dar la primera al principio del servicio y trataría de dar una segunda dosis 30 días después o sea en la ecografía o en o a los 30 días del servicio perfecto pero eso lo recomendás antes de no hacer nada porque muchas veces nos encontramos con esa disyuntiva y a veces decidimos no hacer nada pero antes que nada digamos eso es mejor sí por los trabajos por lo menos lo que mostraron contra no vacunación había diferencia perfecto bueno Joaquín muchas gracias Lalo Joaquín Santiago los dejamos al mando de ustedes para el cierre muchísimas gracias por la invitación no al contrario muchísimas gracias Lalo hay muchísimas preguntas y bueno y felicitaciones de colegas y productores así que muchas gracias y felicitaciones por por la presentación gracias Tomás por el apoyo de siempre y por supuesto gracias Soetis por aceptar la invitación